Soy suscriptor. Mira que lo grabo, va. ¿Pero no tendrías que estar en clase o qué? Estamos en la televisión. En realidad me renta más seguro. ¡Eh, hazme una foto, hazme una foto! ¿Eres youtuber? Sí, ¿qué es youtuber? ¿Cómo te llamas o si me suscribo? Está grabada. No, no, pero para mí. ¡Eso es mi idiota! ¡Aaah! Vamos a salir ahí. Claro, haz por eso. ¡Ay, dame una pregunta o algo! ¿Y cómo se escribe? Atila. Escribelo. O como suena. A-T-I-L-O. L-A. Se llama Jorge Cremades. ¿Y qué tipo de vídeos hacen by? Son gráficos. Sí, o sea, son vídeos como de 10 segundos, cortitos. De chorradas, de vídeos que te pasan al día a día. ¡Eeeeh! ¡Es este, es este! ¡Es este! ¡Oh, oh, oh! Yeah, you know who it is. It's me, baby. Young P. Paid in full. Pockets on extra swole. On the island is where I blow the checks, though. Get the party cracking in any time zone. Hit the airport, almost lose my last flight home. Teeny bikinis, I think that I'm dreaming. Seductive, revealing, got these hoodies catching feelings. The dream be appealing, stacking cream to the ceiling. The feeling of rolling through with the gold knees clearing. I feel so high, over the sky. I feel so high, over the sky. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.